Con el nombre de Antonio Martín Fariña quedó inaugurado el nuevo parque infantil de la localidad serrana de Rosal de la Frontera. El alcalde del municipio, Antonio Carlos, cuenta que el nombre del mismo se debe a un edil que trabajó por mejorar la situación en la que se encontraba el pueblo en sus años en el consistorio. Se inaugura el nuevo parque infantil Antonio Martín Fariña. Es un parque que hemos hecho el ayuntamiento con fondos propios del ayuntamiento y que se lo hemos dedicado a un alcalde que trabajó muy duro y muy cercano a la gente de Rosal con todos los problemas que tenía en aquellos tiempos que fueron los peores que él tenía. Hoy es el primer día, yo creo que le va a gustar mucho, que es muy bonito, lo hemos decorado con unas pinturas que tenemos aquí una persona, vamos, que es un artista que nos ha pintado ese mural tan magnífico que tenemos a las espaldas y creo que la aceptación va a ser muy buena y que le van a disfrutar mucho tiempo de este parque. El presupuesto total que se ha llevado la construcción de este espacio ha superado los 90.000 euros. Este nuevo parque de recreo dará puestos de trabajo ya que dispone de un kiosco bar desde ahora abierto al público para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de un descaso mientras los más pequeños juegan. El presupuesto ha sido a través de una subvención de empleo estable que se ha hecho, se ha hecho aquí un edificio que es un kiosco bar donde se ha usado un puesto de trabajo donde vamos a tener a disposición de todos los rosaleños, rosaleñas y todas las personas que quieran acercarse aquí a este parque por una zona de juego con su aglomerado, con su zona de caucho, lo demás todo hormigonado y todo para disfrute sobre todo de los más pequeños que es de lo que se trata. Pues se ha usado creo que eran 90.000 euros. El alcalde se mostró positivo en cuanto a la reacción de la apertura de esta nueva infraestructura por parte de los rosaleños. El parque se encuentra situado anexo a la guardería del municipio y según cuentan desde el consistorio ya se están planteando proyectos futuros para hacerles más fácil el acceso a los niños desde la guardería hasta el parque. Pues un año, hemos tenido un año, hemos terminado. Lo único que hemos esperado un poco para abrirlo, para el tema de la licitación del barque Oscobar y hacer todas las cosas legales que debemos hacer. El parque se encuentra situado justo detrás de la guardería infantil Paco Correa que también a posteriori la idea es que abramos una puerta que comunique tanto la guardería como el parque. Tras un año de trabajos por parte de los operarios, los vecinos y vecinas de la localidad tendrán la oportunidad de disfrutar del tiempo libre en una zona repleta de juegos donde solo falta que los niños y niñas aporten su energía y vitalidad.